No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Lo perdí Lo perdí ¡Suscríbete al canal! Le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su De puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y una voz que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Bajo el cielo Azul De puerto amor La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas como aquella noche. Como aquella noche cuando nos amamos, ya no habrá ninguna. Pasarán las lluvias, pasarán las lluvias, pasará la noche como aquella noche. Pasarán las lluvias, pasarán mil lunas. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y ven, tú me diste fe, amor y ven Pero que falle me hará no pagar eso todo y todo Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo, como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy Ahora que me voy, el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróntate a vivir, olvídate de mí ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven, ven junto a mí Ven, aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa, hoy tus tiernos labios Dime quién es, que con cariño mata tu tristeza Quería saber, quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo te amaba Cómo te amaba, cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo que me dejen sufrir Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame 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 Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco Estaba loco que tienes Que no me odias Que no me odias Que no me odias ¡Gracias por ver el video! Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Pasarán Pasarán las horas Pasarán los años Pasarán la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Por ser crecer en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Y fe Tú me diste fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Y fe Tú me diste fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán las horas Pasarán los años Pasarán la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor 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 Y fe Tú me diste fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Y fe Tú me diste fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Y fe Tú me diste fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Te vas Y ya verás Que no es tan fácil Olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás Por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes De mí Sufrirás Cuando intentes Ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido Amar Amar En la forma Como te he enseñado Yo Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido Amar En la forma En la forma Como te he enseñado Yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes De mí Sufrirás Cuando intentes Ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido Amar En la forma Como te he enseñado Yo 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 Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás El camino Libre Nadie preguntará Por qué tardaste ayer Ni a dónde Irás Si te acuerdas Esta noche Serás una paloma En libertad Ya nada Nadie te atará Abrúntate a mí Abrúntate a mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate que yo fui De amanecer Serás una paloma Serás una paloma En libertad Ya nada Nadie te atará Abrúntate a mí Abrúntate a llorar Abrúntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor Es cruel Abrúntate a llorar Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor Amor Te bastará Tan solo Con abrir La puerta Serás una paloma En libertad Ya nada Nadie te atará Abrúntate a mí Vivir Olvídate de mí Olvídate que yo fui Tu ayer Abrúntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir Y amanecer Serás una paloma En libertad Ya nada Nadie te atará Abrúntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor A veces el amor Es cruel Abrúntate a perder Te puede suceder Te puede suceder El amor Es cuestión Te puede suceder ¿Qué tal? ¿Qué tal mi amor? ¿Qué sorpresa la de encontrarte? ¿Cómo te va? ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal mi amor? tu enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios, dime quién es, que con cariño mata tu tristeza. Quería saber algo de ti y sin querer estás aquí. Ven junto a mí, ven, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recorremos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando no hacen más que hablar de mí. Y dicen, cuando miro el mar, que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar. No saben que mirando el mar, yo veo mucho más allá, que a ti yo te vuelvo a encontrar, y encuentro luz para mi oscuridad. Por qué se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti. Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Estás entre las cosas que amé. Por qué yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, que estoy muriendo de dolor. Por qué se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así y quiero vivir. Así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti. Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Estás entre las cosas que amé. Estás entre la piel y de tu eventualidad. Estás entre las cosas que amé, aunque ya no te ambas, lo importante te dejen sufrir. Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú odías si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amaba ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, yo enamorado, yo enamorado Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera